Floricanto.digital presenta Muy buenos días, hoy celebramos a Santa Maura de Troyes. Nació en Mauritania, República de África Noroccidental, en el año 850. Nativa de esta ciudad de Troyes, su vida fue escrita por Prudencio, célebre poeta hispano-latino. Hija de nobles, narra que debido a sus oraciones, su padre volvió a la recta centra divina. Después de pequeña, se distinguió por su piedad, oración y servicio a los pobres y a la iglesia. Al morir, sus acaudalados padres vendió sus bienes y repartió el monto entre la iglesia, las fundaciones de asistencia y los pobres. Cuando se le cuestionaba acerca de su estado civil, se le escuchaba decir que tenía cuatro novios. Los santos San Pedro, Pablo, Gervasio y Protasio. Distribuía su tiempo en la oración frente al Santísimo, la penitencia, el ayuno y auxiliar a los indigentes y enfermos. Testimonio de contemporáneos afirman que Dios obraba maravillas a través de su sierva. Sin embargo, ella solicitaba a los favorecidos que mantuvieran estos hechos en silencio. Después de su muerte ocurrida, solo cuando contaba 23 años de edad, el pueblo inició su culto inmemorial.